No pudo ser indiferente al ver que una mujer era víctima de un asalto. Un joven taxista salió en su defensa, sin imaginar que los delincuentes reaccionarían de inmediato, disparándole reiteradas veces en distintas partes del cuerpo. Jean Carlos Vinces Paiva era un joven taxista que se encontraba circulando en su vehículo de placa B.I.Q. 458 en las inmediaciones de la cuadra 3 de la calle 5 de la organización Los Pilares en el Callao, lugar donde encontraría la muerte tras un acto heroico. La mujer que fue socorrida por el valiente hombre se encuentra estable tras sufrir solo una herida en el brazo. Ella fue identificada como Jenny Condori Condori, quien no quiso brindar declaraciones. Los familiares del fallecido llegaron al lugar y al reconocer el cuerpo se quebraron en llanto. El equipo de peritos de criminalística de la Policía Nacional y el fiscal de turno procedieron a retirar el cuerpo para las diligencias del caso. Música Música ¡Suscríbete!